Hola a todos, bienvenidos a un video de mi canal, hoy estamos en un juego de Roblox, que, o sea, WTF, es un simulador y me estoy cargando a mi misma, el juego se llama Jet a Fred y bueno, ya os hacéis un poco de idea, como lo hago, esperadme, como tiro, WTF, esto es un poco raro, a ver, vale, estos son códigos, reclamar ahora, como, no se que reclamar, pero bueno, vamos a generar ruleta, y antes de seguir con el video, quería deciros que mañana me voy de viaje, y lo más probable es que no suba videos, que me ha tocado, no se que me ha tocado, lo más probable es que no suba videos durante una semana, más o menos, así que pues bueno, tendré que estar a FK, por el canal, ¿cuánto vale esto? 45 veces de fuerza, pero si no tengo ni, bueno, 30, vale, 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 me esta gustando, porque, what, ah, se me esta, se me esta jugando la mente, o sea, tengo que ir sumando fuerza, porque la fuerza que tiro la gasto, es que es un poco raro, eh, un poco rarillo este simulador, y porque he cogido otra tía, una tía rando, bro, ahora tía brilla, bro, what, ya no soy yo, ¿alguien me esta cogiendo a mi? a ver, creo que lo hay, eh, a ver, creo que lo hay, eh, vamos, huele 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 huele, huele, PPE,��서 quelle essa pez cove quelle huele sam, voy a comprar algo, chicos, va a comprar esta mascota, que esta ese color galera, vale hui, pa, pa, pa Vale, como, lo más normal, un juego de 200, vale, vale los amigos, select all, 1 0, recompensas, vale, tradeo es, necesito un revirt y el revirt, 5.000 de fuerza ahora, si, lo puedo explicaros, vale, pues, ya estoy tirando otra tía, ya veis un poco el tema del juego, un poco raro, eh. WTF? Bueno, ya llevo bastante, esto ya me da bastante. Tengo para dos huevos de estos, así que, bueno, raro. A ver, bueno, está mal. Y vamos con el otro. Ojo, eh, lo que da, eh. A ver, puedo ir para las tres, ah, bueno. De locos. Y ahora tengo que llegar ya bastante, vale, vale, vale. Esto ya va mejorando, ¿no? ¿Cuánto me dan ahora? A 98, bueno. 100 por cada, a ver. Tengo que reclamar. Me han dado un montón de energía. Gracias, amigos. Os lo agradezco. Pues que ahora me da para un huevo de estos. Bueno, poco común. Pudiera ser peor. Bueno. Y la como. Porque aquí, eh, bueno. ¿Cuánto me puedo equipar? Vale, máximo es tres. Estoy mirando a una alba. Y alguien me está tirando a mí, tío. Que yo vea, ¿no? A alguien me tira a mí, tío. Quiero sentir que se siente que te tiran. WTF, ¿sabes? Voy a recoger un poco aquí de... Salse. Cotuflero. Vamos a darle. Ah, vale. Me raya hoy. Bueno, a... Lo de... Que me voy de viaje ya lo he puesto por un comentario de... Por... de la pestañita de comunidad. Así que si... Si lo veis este vídeo, pues... Tenéis en la pestañita de comunidad. El informe. Para bueno. A ver, yo intentaré subir vídeo, pero... Bueno. A lo mejor no subo vídeo porque... Porque no puedo. O porque estoy muy ocupada, vale. Vamos a tirar ahora... ¡Uh! Ojito, eh. Ya tengo más a los 1000 tacos. Casi 2000, de hecho. Vamos, y primera. Ojo, 300 ya cada... Cada golpe. Que claro, ya los demás tienen un montón, ¿sabes? Y perdón por vivir porque me escucharé un poco atascada. Ya que tengo muchísimos bocos. Y ahora mismo lo mismo. Ojo, 2000 tacos ya, eh. Que bueno. Voy a abrir otro de estos. Por favor. Ah, bueno. Bueno, si abro muchos de estos. Puedo evolucionar... Alguna que me toque. Así que voy a... Uy, uy, uy. Voy a... Vale, llego a 2000. Y ahora puedo comprar unos cuantos de estos. Entonces. Perro común. Conojo común. Esto es conejo, sí, sí, dame conejo. A ver, dámelo. Perro común. Oso raro, what? Joder, 100%. Perro común. A ver, espérate. A lo mejor estoy comprando de aquí... Demasiada ya. 35 y este... 35, dame. Bueno. Vamos a darle con un poco más. Ay, me voy a tocar el que... No me hace falta. ¿Sabes? Vale, uno más. Ah, tío, lo tengo bien. Necesito... Un conejo más para ver cuánto me da si lo evoluciono. Solo quiero ver qué... Qué pasa si lo evolucionas. Eh, puedo reclamar en la cabeza. Ah, una ruleta. Vale. Ahora ahora veremos. Venga, un conejito. Los gatos no quiero. Un conejo, por favor. Vale, gracias. Ya está, ¿no? Sí, ahora sí. A ver. Ah, eso se multiplicaba. He hecho a mano. Bueno. Un poco de mierda, pero bueno. Vamos a abrir la ruleta. Que he dicho yo. Vamos. Me tocará. Ah, vale. ¿Majun qué? ¿Qué es eso? ¿Majun qué? ¿Qué es, bro? No sé. No entiendo la verdad que es eso. Pero bueno, voy a seguir tirando de aquí hasta que gané mucho dinero. Bueno, ahorrando ya tengo básicamente 5.000 de... De esto. De la energía o lo que sea. Yo no entiendo mucho de esto. Bueno, casi tengo. Y estoy tirando... Bueno, cada vez se te cambia de cuerpo. Eso era un poco raro, sí. Pero... O sea, aquí. Eso sí, ¿vale? Y... Ahora que no tengo más ceca. No me había dado cuenta. Perdón. Eh... 25.000 de energía. Uh! Ok, esto es mentira. Porque aquí me dice 5.000 de energía. Me han dado 2.000. Pero bueno. Eh... Porque sigue tirando. Ah, vale. Hay clic sin querer. Soy inútil. Vale. Perfecto. Chuuu. Bueno, si quiere moverse... Daría guay, la verdad. Joder, tío. Ahora se me va a mover otra vez solo. Bueno, a ver si se me quiere... Dejar de mover solo. Es que... Yo juro que no estoy moviendo nada, tío. Bueno, voy a... Coger la recompensa. Mientras esto... Dejarse el... El inútil. Al... 5. Eh, aquí me da una mascota. 10 minutos. Bueno, no voy a estar dando tiempo en el juego. Vale, darme 25.000. Es que... Es que... No voy a dar 25.000. Es un tío, tío. Es un tío, tío. Es un tío, bro. Te voy a mover, tío. Cojones. Uy, uy, qué lag. Eh. Vale, ya. Gracias. Gracias. Vamos a comprarlo. De hecho, nos da... Para este, casi. Pero a lo mejor no aparece. Que bueno... Es que si no... Casi podemos conseguir más. Venga... Build de... 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 Regirar, lo que sea. Como se llame. Lo voy a poner aquí. Y dejar de ver a mi clon. O que está por ahí. Chill. Y estoy tirando... Lo hago en la tal. Al... Que si estás viendo este vídeo. Que lo dudo muchísimo. A punto salud, para ti. Crack. Lo duro muchísimo que he tenido el vídeo Así que bueno Salud para ella Bueno, te voy a dar 50.000 mascotas Vale, ahí ya está, ¿no? Ya tengo para esto No, queridos señores Ya supera a mí a los 2.000 Esto como es Bueno, como es, no, porque Vale Compramos Cha, cha, cha Tampoco común Soy 4.000 Dios Venga, muchísimo, bro Vale, estoy tirando A un loop Vale, pues bueno Vamos a ver cuánto me da ahora Superamos los 2.000 Y llegamos a los 4.000 O 5.000 5.000 Vamos a tenerlo, eh Vale Pues bueno No sé qué más queréis que os haré en el juego Yo creo que Estaría bien dejarlo aquí Uy, ¿qué es esto? Así que, bueno Lo dejamos por aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estoy jugando? ¿Por qué estoy tirando a Jorge? ¿Se ha oído a Jorge? ¿No? ¿Por qué? Oh, sorry Un sub El insol Bueno 4.000 4.000 Aunque también te digo Si eres sub No, si eres Por mi Miradito Si suis sub No me digáis Y me digáis Miradito Si es sub Vale Decidme por mi nombre Gracias días, pero bueno después de esto un poco rato porque he tirado a Jorge de repente, bueno dejamos el vídeo por aquí, antes de dejarlo, quería darle un mensaje a todos los que están aquí viendo el vídeo, que si os tengo amigos por favor, tener el respeto de no estar todo el día metiéndolos a mi juego, detrás de mí, escribiendo, tal, 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 porque a mí me hago bien, yo tengo mi vida, tengo mis juegos y tengo mi tiempo para jugar con mis amigos así que no os juréis todo rato a mí, bueno dicho esto voy a dejar ya el vídeo por aquí espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros porque dentro de una semana no voy a subir ningún vídeo sigo tirando adorix, bueno nos vemos en la próxima, adiós chau